¿Cuál es la información más relevante del momento? Bueno, hay varias, pero le tengo esta que... A ver, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Todo empezó así. Todo empezó con esta información que generó el medio de comunicación, sin embargo, que detonó en destacar todo lo que era Latinos, sus empresas que lo refaccionan. Así había empezado todo. Una red de empresas y políticos están detrás de la plataforma digital Latinos, que tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, esto de acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado. En esa red participan el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox, Patricia Alamendi, su hijo Miguel Alonso y otros. Pero de acuerdo con una revisión de documentos obtenidos por Sin Embargo, el verdadero poder recae en Federico Madrazo Rojas y Alexis Niquin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, uno de los principales rivales políticos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La sofisticada red de empresas que sostiene a Latinos se alimenta con recursos públicos millonarios del gobierno de Michoacán, según una revisión de contratos gubernamentales. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda consultadas por el periodista, Latinos no ha declarado al fisco. La empresa fue fundada en 2017 por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar Ibega, este último hermano del diputado federal Arturo Escobar Ibega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, del que Pico Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priista, fue diputado. Bueno, ahí tiene parte de lo que había empezado con esta información, pero lo que no aguantaron fue esto, la presencia de Álvaro Delgado en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos siguen, siguen esta conferencia de prensa en todo el país. Mi nombre es Álvaro Delgado, trabajo en el diario digital, sin embargo, publico una columna en el Heraldo de México, hizo conductor junto con Alejandro Paez Varela del programa Los Periodistas. Y justamente ayer en el diario digital, sin embargo, publicamos una investigación sobre una red, una masijo de políticos, de servidores públicos, de empresarios, que están detrás de la plataforma informativa Latinus. Y este amasijo de personajes y de empresas, pues tienen a un muy viejo conocido suyo. Detrás, el clan de Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno están detrás de las empresas que, pues sí, son legales, legítimas, pero que también utilizan recursos públicos, por lo menos del gobierno de Michoacán, para financiar la plataforma Latinus. Y le quiero preguntar a usted, primero, si tenía conocimiento de que Roberto Madrazo está detrás de Latinus, a través de su yerno y su hijo, y en segundo lugar, si está en curso una investigación de la Secretaría de Hacienda, porque no presentan declaraciones fiscales, y si una investigación puede interpretarse como un acto intimidatorio del poder a un medio de comunicación como es Latinus. Pues, Álvaro, primero, felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres, y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de Proceso, una revista de mucho prestigio, dirigida por don Julio Sherre, que más descanse, Carlos Fuentes llegó a decir que don Julio Sherre era el Francisco Zarco del periodismo. Entonces, el que haya tomado la decisión de salir y seguir haciendo el periodismo. Acerca de la investigación que realizaste, pues, es creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus? Sí. No él, sino familiares de él. Como personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de relaciones en el gobierno de Vicente Fox. Patricia Olamendi. Sí. Tenía yo la información. porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje. Pero hay mucha inteligencia porque la gente nos informa. pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo. Porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura. Además, no queremos que se utilice de excusa si hacemos una denuncia de ese tipo para señalar de que estamos limitando la libertad de expresión. Bueno, esto es parte de la conferencia matutina del día 30 de marzo. Ahí estuvo Álvaro Delgado hizo saber todo esto, que el presidente ya conocía esto. Luego vino la despedida de la octava. Así transcurrieron los hechos. Un anuncio a usted que nos escucha y nos ha escuchado desde junio de 2019 en radio, a usted que nos ha seguido por el canal de YouTube y a usted que nos siguió desde que inició la octava televisión el 31 de octubre del año pasado. De año antepasado ya, de 2019. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al auditorio? Aprovechando que tenemos a la audiencia de radio, aprovechando que también están ustedes en televisión y YouTube, pues queremos darle las gracias por su paciencia y por su preferencia a este espacio de los periodistas. Hoy es nuestra última misión en la octava, no desaparecemos, por supuesto, estaremos como siempre de lunes a viernes de seis a ocho de la noche, pero ya no en este canal de difusión. Sí, queremos agradecerle a los compañeros de cabida, a todos los compañeros reporteros y camarógrafos, a nuestro productor Ricardo Fuentes y a nuestra anterior productora también Frida Salinas. Frida Salinas, le damos las gracias por supuesto a Irse García, a Sofía Pérez, nuestro equipo de los periodistas, también Alfonso Martínez, el director del canal, que siempre, siempre fue respetuoso con nosotros, naturalmente a Julio Hernández López, a Julio Astillero, que nos, pues nos abrió las puertas de este, del grupo Radio Centro y por supuesto a Juan, a Juan Aguirre que nos dio la oportunidad de este espacio en donde, pues sí, hay que decirlo, tuvimos toda, toda libertad, sin embargo, sin embargo, en las más recientes semanas, las condiciones cambiaron y por eso nos vamos, nos vamos. es claro y evidente, por eso sale del aire, le costó a Álvaro Delgado salir de proceso primero, y luego le cuesta junto con Alejandro Páez Varela salir de la octava, es un hecho que esto no es gratuito, esto fue una obra, por supuesto, de quienes son los dueños de los medios de comunicación, usted dirá, pero cuánto dinero les pagan, discúlpenme un momento, solo quiero, ahorita le presento eso, nada más, déjenme agradecer en esta parte un super chat que llegó, que está llegando, ¿cómo se llama? Ah, ya está Bernita Sánchez y está Marco Cervantes, gracias por estar aquí amigos, junto con Orteñita, saluden a toda esta gente hermosa, maravillosa de ACM, Canal 54, nos llegó un super chat gracias a Isaías Balbuena, aquí está lo de las caguamas maestro, sigale echando ganas don Albino, cuídese mucho maestro, gracias, muy amables por ese super chat, y vamos a lo que le digo, usted sabe cuánto dinero recibe los medios de comunicación hasta Televisa, Azteca, Televisa, vamos para que lo vea y aquí lo tienen, aquí está lo que en 2020 le dieron a Demos Desarrollo de Medios SADCV a la jornada, 137 millones, Estudios Azteca SADCV 148 millones, Telefórmula Radio 65 millones, Grupo de Radiodifusoras SADCV que es Grupo Fórmula 58 millones, son del mismo dueño, estas dos juntas reúnen 123 millones, Medios Masivos Mexicanos SADCV que es la cadena OEM 43 millones, Edición y Publicidad de Medios de los Estados Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable 35 millones, Milenio Diario 26 millones, Grupo Radio Centro aquí está Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 25 millones, Centro de Cultura Nuestra América 21 millones, otras 387 en total 572 millones, se gastó en 2020 cifras preliminares 1.248 millones de pesos, poco más, esto establece pues que de a gratis no están, todos reciben publicidad del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación, sí, TV Azteca, también Televisa, también Milenio, también Fórmula, ahí donde trabaja Ciro Gómez Leiva, también recibe Chayote, los que no reciben son los que ahora chillan y gritan, el grupo Radio Centro, fíjense, lo que tuvo que aguantar en este caso, Álvaro Delgado fue el que llevaba, traía esa investigación, lo del proceso fue muy diplomático y dijo, bueno, en este sentido no fue el motivo, yo ya traía ahí la investigación, pero no fue el motivo de mi salida, eso lo dijo en Sin Embargo en un programa al aire, se llama con Alejandro Páez Varela, luego, pues que ya fue el jefe de investigaciones de Sin Embargo, pues ahí hizo una charla larga, tendida, habló del PAN, de sus errores, de todo lo que conocemos hoy, bueno, ahí Mero empezó a hablar del tema relacionado con latinos y resulta que Loretito y Víctor Trujillo y los Solamendi y ¿cómo le dicen a este hijo de Madrazo Pico Madrazo? El otro Niki Gaxiola, el yerno de Madrazo, pues es obvio, si gana como pato, hace cua cua y camina como pato, pues es pato, resulta evidente quién está detrás de latinos, no les gustó la destapada, tenemos todo en orden, bueno, dejen que investigue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entonces veremos si verdaderamente todo está en orden o han defraudado al fisco, porque si es así, pues entonces van a tener que pagar, se acabaron las canugías de que no, nosotros no pagamos porque somos los latinos, sus escenografías en el avión presidencial, escenografías también en la mañanera, una jaula, sus pitorreos, el payaso feminista misógino llamado Broso, que es el personaje de Víctor Trujillo, pues resultaron con la piel muy suave, demasiado débil, demasiado sensible, bueno, yo los creía más aguantadores, no, 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 ya de la octava también córrelos, estos sí ejercen esa presión, la que no se ejerce en los medios de comunicación la ejercen ellos, los dueños, esto es muy evidente, Álvaro Delgado no salió de proceso porque se haya ido a sin embargo, podría realizar los dos trabajos, es un periodista de investigación, un reportero muy capaz, Alejandro Páez Varela junto con Álvaro Delgado no salen de la octava porque ya no quieran estar, lo dicen ahí en su comentario, en su despedida, cambiaron las condiciones, es decir, ahí les van a dictar la línea editorial y el dueño de la octava, Juan, ¿qué se llama? Abdo, se apellida, Aguirre Abdo, pues ellos dicen a quién sí le pueden pegar y a quién no, por eso salió Vicente Serrano, ¿se acuerdan de Vicente Serrano? en su programa Éntrale Sin Miedo de la octava, salió por lo mismo, cuando te quieren dictar una línea editorial con la que tú no estás de acuerdo, pues si tienes otras opciones, puedes dejarlo a un lado y decir, no señores, yo no entro a este juego, no me presto, que fue lo que pasó en el caso, pues hasta dónde ha llegado, el tema relacionado con latinos, pues es que ya se quemaron, hombre, una quemada de estas no se las quita nadie, nadie, ¿por qué? pues porque la gente los ubica siempre, ubica a los medios de comunicación, a los reporteros, a los periodistas, incluso en medios de comunicación digitales como estos, ubica a quien habla con el bla 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 y quien te dice con los hechos en la mano lo que es correcto o lo que es la verdad, después de todo, siempre es el público el que determina a quién seguir, le aseguro que tanto Álvaro Delgado como Alejandro Páez Varela van a tener un rating extraordinario en su programa Los Periodistas pero ahora desde la plataforma digital de Sin Embargo bueno, creo que ganó Sin Embargo y pierde la octava todo por el cochino dinero porque se mueve con billete dicen que poderoso caballero es Don Dinero estoy checando acá mi mi monitor oiga, vamos muy bajos ahora, ¿qué pasará? ¿será por el jueves santo? vamos a ver si llegamos a los tres o a los cuatro mil conectados en esta transmisión para ustedes ahora sí a ver ya es hora de irnos con ya es hora de irnos con estos ah pues es que el toro sí sí Félix Salgado Macedonio dice que va a pedir juicio político en contra de los siete integrantes del Instituto Nacional Electoral que le jugar en chueco vamos a la información aquí tengo todo por supuesto como siempre para ustedes vámonos a ver a ver a ver cómo estuvo esto bueno pues Félix Salgado Macedonio tuvo una marcha allá en Chilpancingo Guerrero y Salgado Macedonio pues amenaza con juicio a consejeros del INE y asegura seré gobernador ¿qué es lo que hizo Félix Salgado Macedonio? aparte de que en el INE pues ya se empiezan a manifestar ciudadanos como les llaman de a pie como nos dicen somos los de a pie ok pero esta presión es empieza la presión en las instalaciones del INE el tigre más despierto que nunca este es el tigre así que quieren conocer cómo como ruge el tigre escuche gente no antes no hablar porque creen que tienen estudios pero solamente iban a la escuela y no venían no aprendían no tienen conciencia no quieren compartir porque ven la riqueza en tener el material y no en el beneficio del semejante ven ahí la riqueza en el uso venían en un coche venían en un viajo en el país mientras sus semejantes están aquí en el país el precio sube las cosas no alcanzan necesitamos poner a las personas que sí pueden hacer el trabajo bien a las personas que son mexicanas y no han rechonado no tenemos miedo y ustedes tienen mucho que perder vergüenza les debería de dar aquí vamos a estar hasta que abran las puertas no nos vamos a cansar muchísimas gracias permítame un segundo porque esto amerita calmados calmados el Instituto Nacional Electoral recordemos el antecedente quitó la candidatura a Raúl Morón de Michoacán